Con la voz de la misericordia está sintonizando, unido en cantos y oraciones, donde se alegran corazones, del Espíritu Divino brota la fe y la esperanza, transmitiendo la palabra, junto a el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, presenta, Buenos Días, Padre Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. Ven, ven padre de los pobres. Ven padre de los pobres, ven dador de dones, ven luz de los corazones. Consolador perfecto, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. La voz de la misericordia, en compañía con la misericordia, en compañía con el amor de Dios. En la voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. En la voz de la misericordia, en compañía con el amor de Dios. Les invitamos a participar en la liturgia de las horas. Jueves, vigésima octava semana del tiempo ordinario, feria Salterio, jueves de la cuarta semana Laudes, oración litúrgica de la mañana Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad en la presencia del Señor con víctores Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Entrad en la presencia del Señor con víctores Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad en la presencia del Señor con víctores Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía Entrad en la presencia del Señor con víctores Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron Aunque habían visto mis obras Entrad en la presencia del Señor con víctores Durante cuarenta años aquella generación me asqueó Y dije, es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi distancia Entrad en la presencia del Señor con víctores Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Entrad en la presencia del Señor con víctores Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Ayúdame, quiero vivir Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, yo no puedo Yo pensaba que mis fuerzas me darían felicidad Que todo estaba en mis manos, tropecé Me mostró tanta miseria y al fin pude a ti clamar Ayúdame, no puedo sin ti Ayúdame, no puedo sin ti Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Descubrí que toda lucha sin ti no tiene valor Todo se torna en fracaso si no estás ¿Quién se abandona en tus manos? Nada tiene que imponer Ayúdame, ayúdame para vencer Ayúdame, ayúdame para vencer Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios Oh Dios, yo no puedo Oh Dios, tú puedes Oh Dios, ayúdame a dejarte ser mi Dios En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia Señor, escucha mi oración Tú que eres fiel y atiendes a mis súplicas Tú que eres justo, escúchame No llames a juicio a tu siervo Pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti El enemigo me persigue a muerte Empuja mi vida al sepulcro Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto Recuerdo los tiempos antiguos Medito todas tus acciones Considero la sobra de tus manos Y extiendo mis brazos hacia ti Tengo sed de ti como tierra receta Escúchame enseguida, Señor Que me falta el aliento No me escondas tu rostro Igual que a los que bajas a las fosas En la mañana, hazme escuchar tu gracia Ya que confío en ti Indícame el camino que he de seguir Pues levanto mi alma a ti Líbrame del enemigo, Señor Que me refugie en ti Enséñame a cumplir tu voluntad Ya que tú eres mi Dios Tu Espíritu, que es bueno Me guíe por tierra llana Por tu nombre, Señor Consérvame vivo Por tu clemencia Sácame de la angustia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En la mañana, Señor Hazme escuchar tu gracia El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz El Señor hará derivar hacia Jerusalén Como un río la paz Festejada Jerusalén Gozad con ella Todos los que la amáis Alegraos de su alegría Los que por ella llevasteis luto Mamaréis a sus pechos Y os saciaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias De sus ubres abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella Como un río la paz Como un torrento en crecida Las riquezas de las naciones Llevarán en brazos A sus criaturas Y sobre las rodillas Las acariciarán Como a un niño A quien su madre consuela Así os consolaré yo Y en Jerusalén Seréis consolados Al verlo Se alegrará vuestro corazón Y vuestros huesos Florecerán como un prado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor hará derivar Hacia Jerusalén Como un río la paz Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa Alabada al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece Una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúna a los deportados de Israel Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de sus estrellas A cada una las llama por su nombre Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Entonar la acción de gracia al Señor Tocar las cítaras para nuestro Dios Que cumbre el cielo de nubes Preparando la lluvia para la tierra Que hace brotar hierba en los montes Para los que sirven al hombre Que da su alimento al ganado Y a las crías de cuervos que grasnan No aprecia el vigor de los caballos No estima a los jarretes del hombre El Señor aprecia a sus fieles Que confían en su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa Pues tengo por cierto que Las aflicciones del tiempo Presente no son comparables Con la gloria venidera que En nosotros, en nosotros Ha de manifestarse La gloria, la gloria venidera La gloria que ha de manifestarse Pues tengo por cierto que Las aflicciones del tiempo Las aflicciones del tiempo Presente no son comparables Es con la gloria venidera que En nosotros, en nosotros En nosotros, en nosotros Ha de manifestarse La gloria, la gloria venidera La gloria, la gloria venidera La gloria, la gloria venidera La gloria que ha de manifestarse Pues tengo por cierto que Pues tengo por cierto que Las aflicciones del tiempo Presente no son comparables Con la gloria venidera que En nosotros, en nosotros Ha de manifestarse En nosotros Ha de manifestarse De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Los sufrimientos de ahora No pesan lo que la gloria Que un día se nos descubrirá Porque la creación expectante Está guardando la plena manifestación De los hijos de Dios Ella fue sometida a la frustración No por su voluntad Sino por uno que la sometió Pero fue con la esperanza De que la creación misma Se vería liberada De la esclavitud De la corrupción Para entrar en la libertad gloriosa De los hijos de Dios Velando medito en ti Señor Velando medito en ti Señor Porque fuiste mi auxilio Medito en ti Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Velando medito en ti Señor Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos nuestros pecados Y perdónanos nuestros pecados Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Y arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos nuestros pecados Invoquemos a Dios De quien viene la salvación para su pueblo Diciendo Escúchanos Señor Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo Para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Escúchanos Señor Tú que en Cristo renovaste al hombre Creado a imagen tuya Haz que seamos imagen de tu Hijo Escúchanos Señor Derrama en nuestros corazones Lastimados por el odio y la envidia Tu espíritu de amor Escúchanos Señor Concede hoy trabajo a quienes lo buscan Pan a los hambrientos, alegría a los tristes A todos la gracia y la salvación Escúchanos Señor Por las intenciones de oración Dadas por el Santo Padre, el Papa Francisco A la iglesia Para que este mes de octubre Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización Y esté disponible para la misión A través de un testimonio de vida Que tenga el sabor del Evangelio Escúchanos Señor Por todos los planes y proyectos que están favoreciendo En esta emisora católica Para que el Señor siga iluminando Y concediendo lo necesario en la hermosa labor De llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo Escúchanos Señor Por todo el personal que elabora en esta, nuestra emisora católica Todos y cada uno de nosotros Especialmente Norelli, directora de la emisora Humberto, en la parte de la producción Dayana y Carolina, en el servicio multimedia Nerio, Manuel y Luis, operador, la parte técnica Gabriela, Yilmar, María, Merli y Omel, Aulo y todos los bienhechores Que patrocinan esta estación Que todo sea para mayor gloria y alabanza de Dios Escúchanos Señor Por todos los privados de libertad Especialmente los que residen en la unidad de Polimara Para que el Señor visite sus corazones Y transforme sus vidas en bien de todos Escúchanos Señor En un momento de silencio Presentamos al Señor Las intenciones de nuestros corazones Escúchanos Señor Por las almas De nuestros fieles difuntos Familiares, amigos, bienhechores Conocidos Especialmente las más necesitadas De la misericordia de Dios Escúchanos Señor Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Concédenos Señor Que nos sea siempre anunciada la salvación Para que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos fielmente con santidad y justicia Todos nuestros días Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Bien estimados hermanos en Cristo Con motivo del 150 aniversario De la declaración de San José Como patrono de la Iglesia Universal Imploremos a Santo Patriarca San José La gracia de las gracias Nuestra conversión A una sola voz oremos así Salve custodio del Redentor Y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal Amén Bien estimados hermanos en Cristo Les recordamos este día jueves Quinto día de la semana Dedicado por supuesto a orar por las vocaciones Ese llamado a ser santo Que tenemos allí desde donde estemos En la familia, en el trabajo En la comunidad, en la amistad Donde, en ahí donde estamos Ahí nos llama Dios a ser santos Cada jueves oramos Y especialmente por las vocaciones A la vida sacerdotal, religiosa, misionera También dedicado el jueves al buen pastor Jesús, buen pastor Y por supuesto este día está dedicado Especialmente hoy a la sagrada Eucaristía Esa ofrenda agradable a Dios Les recordamos los programas en vivo A partir de las 8.30 de la mañana Estará mi madre Janet Marín Con este servidor El programa al día Con nuestra fe católica A las 10 de la mañana Tus mañanas alegres Con Franco Día 12 del mediodía Info Arturito Radio Con el licenciado Arturo Chacín 4 de la tarde El Santo Rosario en vivo Recordamos los jueves Es a las 4 Porque después de las 5 de la tarde La transmisión en directo Desde el Templo Parroquial San Rafael De la Hora Santa Una hora de adoración Ir seguidamente en la Sagrada Eucaristía A las 7 de la noche Palabras de Vida Eterna Con nuestra hermana Merli González Y a las 9 de la noche Estaremos transmitiendo también Las completas La oración Antes del descanso nocturno Les pedimos este espacio De comunión y oración Escuchando esta alabanza A nuestro Dios Titulada Por la agrupación Epifanía De Maracaibo Milagro De la Eucaristía Decimos todos Entonces a la comunidad Feliz Inicio de jornada De la Eucaristía He encontrado en mi vida Un gran refugio De Jesús De Jesús Mi amigo inmenso En la hostia Que ha de guardar mi alma Eternamente Como el sol Como el sol Milagro Que te espera Que te espera Deseo Con su cuerpo Con su cuerpo Con su cuerpo Con su sangre Con su cuerpo Y en pan y vino Transformado En el más grande Milagro Milagro Que te espera Negado Pega prisa Que entrega Todo, todo El corazón Me dirijo Con amor A mis hermanos Levantemos El sol De la Eucaristía Para dar luz A esta tierra Y ser testigos De la gracia Y del amor Que le inspiró Dios está aquí Y el Señor Vivo en el Sagrario Con su cuerpo Y su sangre Y en pan y vino Transformado En el más grande Milagro Milagro Que te espera Negado De la prisa Que entrega Todo, todo El corazón No se está aquí No se está aquí Vivo en el Sagrario, vivo en el Sagrario con su cuerpo y su sangre. En pan y vino transformado, en el más grande milagro, el desesperado negado de la prisa, te entrega todo, todo el corazón. La Voz de la Misericordia presentó Buenos Días Padre Dios Sigue en compañía con el amor de Dios